Si de la luna pudiera escaparme Estando ya muerto Si del infierno pudiera librarme Siendo un condenado Si de los cielos pudiera bajarme Aun siendo un santo Lo primero que haría sin pensar Sería envolverte en mis brazos Y besarte en los labios Y si del cielo pudiera bajar Un puñado de estrellas Y que a la mar le pudiera robar Sus espumas y estrellas Y que a las flores pudiera pedir Sin rubor sus fracancias Lo primero que haría sin pensar Sería envolver esas joyas Y entregártelas todas Lo primero que haría sin pensar Si te diera en otros brazos Pedirle a Dios que me ayude a sanar Lo que hiciste pedazos Pues si los celos pudieran pesar Como pesan las piedras En la balanza los míos pesarían Lo que pesan las rocas Te quiero tanto que pesa mi amor Sobre todas las cosas Que lo primero que haría por amor Sería entregarte mi vida O arrancarte la tuya Lo primero que haría sin pensar Si te diera en otros brazos Pedirle a Dios que me ayude a sanar Lo que hiciste pedazos Pues si los celos pudieran pesar Como pesan las piedras En la balanza los míos pesarían Lo que pesan las rocas Te quiero tanto que pesa mi amor Sobre todas las cosas Que lo primero que haría por amor Sería entregarte mi vida Arrancarte la tuya Arrancarte la tuya Lo primero que haría por amor